¿Cómo se configura esa posición crítica a la hora de, por ejemplo, abordar el discurso? Porque nosotros es verdad que, como analistas, podemos hacer un análisis simplemente discursivo sin esa posición crítica. Entonces, a la hora de abordar, a la hora de tomar partido, a la hora de, precisamente, de configurar una base ética para llevar a cabo esos estudios del discurso, ¿cómo se hace o cómo, desde tu punto de vista, cómo aparece eso en la investigación? Mira, yo creo que la dimensión ética o la base ética más filosófica de los análisis críticos y discursos es todavía una tarea que tenemos que hacer. Porque si tú miras la mayoría de los trabajos en análisis críticos y discursos, sobre eso no hay mucha reflexión. ¿Cuál es la dimensión exactamente crítica de nuestros trabajos? Estamos hablando, básicamente, sobre poder y abuso de poder, formas de dominación, como sexismo, racismo, que acabo de mencionar. Entonces, la pregunta básica es, ¿por qué eso es malo? ¿Por qué racismo es malo? Es trivial la pregunta, pero también hay que plantearse. Entonces, obviamente, necesito un tipo de ética como base para definir, precisamente, los objetivos de análisis críticos y discursos. Lo intento un poco en mi librito, Discurso de Poder, pero muy, muy primitivamente. Necesitamos una ética mucho más sofisticada para formular esas cosas, por ejemplo, en términos de derechos humanos, en violaciones de derechos humanos. Y eso, obviamente, no solamente en el discurso, sino también en toda la ciencia, sociología, biología, etc., etc. Entonces, ¿cómo definir, dentro de los estudios de discurso, esa idea de violaciones de derechos humanos? Porque un discurso racista es una violación de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Yo olvidé, por desgracia, el periódico de ayer, que yo quería traer aquí para mostrar un titular. Tal vez lo tengo, supongo. Esto es muy interesante porque es verdad que todos los que hacemos análisis del discurso, estamos haciendo constantemente análisis del discurso. Estamos en contacto con múltiples discursos a través de la prensa, la radio, la televisión y ahora a través de las redes sociales. Estamos siempre con ese piloto encendido para detectar cualquier titular o cualquier forma de abordar un tema que puede resultar problematizable, ¿no? El anal discurso empieza cada día abriendo el periódico. No, pero estoy hablando en serio. Mira, ayer, la marea migratoria vuelve a subir. Hablando de metáfora, bueno, aquí tenemos una metáfora masiva. Entonces, vamos a decir, eso es un titular racista, y si es un titular racista, es una violación de derechos humanos, por ejemplo, los inmigrantes, de esos inmigrantes que quieren entrar, y cómo construir dentro de análisis del discurso, ese tipo de análisis temático, por ejemplo, ese tipo de metáforas en relaciones, en, por ejemplo, violación. Porque los periodistas y las periodistas saben, porque la mayoría fueron a escuelas de comunicación, y sabíamos ya desde mucho tiempo que ese tipo de metáforas son un problema bastante ese. ¿Por qué ese problema es? Yo voy a relacionar otra vez estas dimensiones. Tenemos aquí una estructura de discurso, un titular, que también analiza las noticias, etc., pero no solamente un titular, sino también una metáfora. Entonces, desde Lakoff, Johnson, miles de personas más, se vean mucho sobre metáforas. Y también sabemos que las metáforas tienen una base, tenemos socio-cognitiva, son embodied. ¿Y por qué entonces marea, avalanches, olas? Porque inmigrantes no llegan al avión, llegan al país en olas, como ustedes saben. Entonces, llega a esa metáfora porque esa metáfora tiene un sentido. Bueno, una metáfora no es inocente, como ya sabemos de la película El Postino, donde ya lo dijeron que son peligrosas. Entonces, porque la metáfora no solamente es una estructura lingüística, sino también una estructura cognitiva, una manera de pensar, como lecuvios nos muestran. Y en mis términos yo digo, esa metáfora forma modelos mentales, experiencia de las personas que están leyendo esas cosas. ¿Y qué quiere decir? Si tú tienes mareas, ¿por qué una ola o una marea es tan peligrosa? Porque crea un modelo mental embodied, como encarnado, de la idea que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. Esa es una sensación de miedo. Entonces, si tú crees, si tú quieres crear miedo para las elecciones, etc., en la población, tú lo haces con ese tipo de metáfora, porque esas metáforas crean modelos mentales que son sentimientos, experiencias, que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. Entonces, tú tienes aquí una estructura lingüística y discursiva. Tú tienes una estructura muy concreta, modelo mental, donde no solamente tú tienes una representación de lo que está ocurriendo ahora en España, sino también con emociones como miedos. Ese modelo mental es multimedia. Es de verdad así. Y la dimensión ahora sociopolítica, porque la tercera dimensión, con ese tipo de metáforas y ese tipo de modelos mentales, al mismo momento tú construyes estructuras políticas, por ejemplo, de eliminar o resistir o no aceptar inmigrantes a un país. Por ejemplo, debates parlamentarios. Tenemos en una semana elecciones europeas. Gran parte de esas elecciones europeas tiene que ver con esas cosas. Entonces, nada más que analizo un titular, el periódico, tú tienes las tres dimensiones, otra vez, una estructura semántica, retórica del discurso, estructuras sociocognitivas de modelos mentales que incluyen no solamente una estructura, en vez de decirlo, también una emoción, y también una función, una función sociopolítica que tiene ese tipo de discurso. Entonces, un titular, cada mañana, tú ves, relaciona todo eso con una ética, yo creo que sí, eso tiene una base, no solamente decir, es racista, sino también cómo relacionar eso con violaciones de derechos humanos, y eso creo que es la base ética de los estudios de discurso. Gracias.